Buenas tardes. En primer lugar, pues, agradecer la posibilidad de estar aquí, agradecer a Ana Sientas y al resto de organización de SOM 360, porque, bueno, realmente, pues, poder hablar con tantos participantes como hay en este momento conectado, pues, esto yo creo que ya es una buena tarea, ¿no?, preventiva y, por tanto, es muy útil. Yo, de hecho, lo que os voy a comentar, traigo una presentación que he intentado ser breve y que voy a compartir con vosotros, con la idea de que podáis, pues, de alguna manera seguir mejor la explicación que haré, ¿no? Evidentemente, yo soy un psicólogo clínico, sí que os diré también que soy psicopedagogo, además de psicólogo clínico, y, bueno, veréis que yo haré unas recomendaciones educativas en la parte final de la presentación, pero os voy a explicar un poco esto de las autolesiones en adolescentes, pues, cómo las tenemos que entender, porque la mirada no puede ser la misma que la que hacemos en población adulta. Voy a compartir la presentación, espero que todo funcione. Aquí la tienen ustedes, entonces, a ver si consigo ampliarla. Bien. Entonces, fíjense que yo el título que he puesto es recomendaciones para la prevención e intervención con adolescentes. Les puede sorprender porque yo soy un psicólogo clínico y yo, en principio, lo que hago es intervenir cuando el problema ya está. Pero yo sigo pensando, como muchos clínicos, que la clave está en la prevención. Y, de hecho, cuando estaba escuchando ahora a Ana Rigat, pues, muchas cosas coincido plenamente con ella. Y, por tanto, algunos de los aspectos que yo les comentaré seguramente, más que solaparnos, serán complementarios. Yo le he presentado brevemente el guión que seguiré, una pequeña introducción. No se preocupen, no les voy a aburrir con datos teóricos. Pero sí que creo que tenemos que hacer una reflexión previa sobre esto de las autolesiones. La reflexión, la primera que yo os hago es esta, ¿no? Que las autolesiones en población adolescente son diferentes de los adultos, ¿no? Lo comentaba Ana Sintes al inicio, pero hemos empezado a entender que detrás de estas conductas muchas veces tenemos chicos que no tienen una enfermedad mental, pero que están haciendo un uso de la autolesión como una forma de regular distintos tipos de dificultades o conflictos. Algunos son intrapersonales, es decir, tienen que ver con ellos mismos, y algunos son intrapersonales, ¿no? Y si no lo entendemos así, será difícil que podamos dar una respuesta educativa, incluso clínica o social, que sea acertada. Porque hasta ahora los psicólogos clínicos, lo que sabemos de las autolesiones, cuando digo hasta ahora es hasta los últimos años, venía del mundo de los adultos, donde seguramente las autolesiones responden a otro tipo de, permítanme que diga la expresión ya, funcionalidad, que ya verán qué es esto de la funcionalidad. ¿Qué sabemos de las autolesiones? Sabemos que es un fenómeno complejo, y esto es así de claro. Tenemos adolescentes que se nos cortan, el resultado, por tanto, es el mismo. Vemos unos cortes, unas lesiones, a veces son arañazos, a veces son erosiones, en algún caso pueden ser quemaduras, en algún otro caso pueden ser golpes, pero lo que vemos es el mismo resultado, pero la etiología, lo que hay detrás de cada una de estas autolesiones, no es siempre bien conocido, ¿no? Y además puede ser muy variada, es decir, lo que motiva a que un adolescente se autolesione puede ser muy variado. También sabemos que cuando intentamos mirar los psicólogos y, yo diría, los profesionales de la infancia, qué podemos hacer con estos chicos, cuando intentamos ir a la evidencia científica, lo que encontramos es que tenemos, pues, bueno, estudios diversos que pueden estar muy bien, pero donde cuesta encontrar a veces claridad, porque en algunos casos se mezclan a chicos o chicas que empiezan a hacer sus primeras autolesiones con chicos que ya tienen esa conducta incorporada, chicos que las hacen con intencionalidad de suicida o ambivalente, chicos sí, chicos que llevan tratamientos farmacológicos que muchas veces nos pueden complicar incluso la intervención, por tanto, no tenemos un escenario fácil para, a partir del conocimiento, hacer prácticas educativas o clínicas que sean del todo eficaz. Un poco hemos ido aprendiendo a partir de la experiencia clínica en este campo. Después también es un fenómeno, y esto es súper importante en la adolescencia, yo creo que si no tenemos esto claro no podemos trabajar con las autolesiones, que tiene un componente social. Mira, a mí la palabra está de moda, a veces lo he utilizado, pero no me gusta porque puede parecer despectivo. Yo no diré que la autolesión esté de moda, pero sí que diré que hay muchos adolescentes que se identifican con la autolesión, que se identifican con la persona que la realiza, porque coinciden con esta persona en su forma incluso de entender la vida, y esto hace que para algunos adolescentes esto sea compartido, bien por red social, que no lo podemos olvidar, se comparten muchas de estas emociones negativas por red social, o bien porque las ven en presencial, pero el fenómeno contagio social no nos lo pone fácil. Seguramente eso explica una parte de por qué tenemos un incremento tan importante de conducta autoresiva, porque evidentemente adolescentes que se regulan mal los hemos tenido siempre, pero ahora se nos cortan, y antes quizá no se nos cortaban, seguramente hacían otras cosas. También sabemos que la individualización del tratamiento es compleja, y esto es un poco, es el pez que se muerde de la cola, porque por un lado sabemos que el tratamiento debe ser muy individualizado, teniendo unas líneas generales, pero por otro lado también sabemos que justamente hacer esto es lo que más nos cuesta, sabemos que es lo más eficaz, pero sabemos que es lo que más nos cuesta. Y lo último de todo, y yo creo que esto es un punto clave que espero clarificar, es que el éxito de la intervención depende de poder identificar muy bien cuál es la funcionalidad que tiene la autolesión. La autolesión en muchas ocasiones lo que va a hacer es regular alguna emoción negativa, pero no siempre tiene esta función. Yo ya les avanzo que en esto seguramente soy un tanto crítico, y pienso que hay autolesiones que responden a otros objetivos, pero esto lo hemos de tener muy claro. Entonces, pensando ya en el mundo educativo, la pregunta cuando hablamos de funcionalidades, yo como profesor, como docente, ¿por qué mi alumno se hace daño? ¿Por qué? Bien, esto respondería a unas preguntas que implícitamente todos nos hacemos cuando hablamos con un alumno, alumna, o con un hijo o hija que se corta, o con un paciente que se corta, ¿no? Piensas, ¿cuál es el objetivo de dañarse? ¿Qué cambia? ¿Qué consigue cuando se hace daño? Porque por muy aberrante que nos parezca esta conducta, si él la mantiene, si es adolescente, la utiliza, es porque él piensa, desde su sistema de creencias, que esto le comporta algún cambio. Después, la pregunta es, ¿con esto qué busca? ¿Busca aliviar tensión? Esto es importante, porque si busca esto, quizá le podemos ayudar de dos maneras. Lo que busca es enfrentar una emoción negativa que no sabe gestionar, pasa ya lo mismo. Lo que busca es que esté comunicando a su entorno que está harto, no sé, a veces también hemos de pensar que las conductas comunican cosas, más allá de regular emociones. Está buscando escapar de una experiencia dolorosa. Le ha pasado algo en la vida traumático, duro, y no sabe cómo resolver, y ese dolor emocional lo intenta canalizar con una cosa como es la autolesión, que es un dolor físico. Por tanto, entender por qué un adolescente se autolesiona, yo les diría que si con un alumno, con una alumna, con un paciente, con un hijo, acabamos entendiendo esto, el porqué hay detrás de esta autolesión, esto seguramente nos va a permitir tener un pronóstico muy favorable, porque ya podríamos empezar a pensar qué cosas podemos hacer para que no tenga que seguir utilizando la autolesión. Cuando yo un poco, junto con compañeros de Barca Uli, hace unos años, un poco tantos, no se crean, pero nos planteamos un poco, decir, oye, vamos a intentar, entre tantas autolesiones, vamos a intentar clasificar un poco, a partir de la observación, si hay diferencias entre ellas. Y nosotros un poco, a partir de observar características de las autolesiones, hemos llegado a una clasificación, que más que una clasificación, yo les diría en base a si hay diferencias estadísticamente significativas entre estos grupos, que yo esto no se lo puedo responder porque no lo he evaluado, sí que es una clasificación muy observacional. ¿Y nosotros qué veíamos? Veíamos que hay autolesiones que tenían una profundidad y una extensión muy amplia, que eran autolesiones que muchas veces requerían sutura por parte de traumatología, por ejemplo, de lo graves que eran, que muchas veces lo que veíamos es que utilizaban cuchillas principalmente para hacer estas autolesiones, que revestían mayor gravedad a estos pacientes cuando los veíamos, que también tenían asociado, aunque eran autolesiones no suicidas, más intentos de suicidio en su historial, que no utilizaban tanto la red social para comunicarlas, y que también cuando evaluábamos a estos chicos teníamos más riesgo de trastorno mental o ya más trastorno mental. Estas autolesiones son las que nosotros un poco veíamos que respondían mucho al intento de la regulación emocional. Esto clásico de, bueno, me siento mal, no sé gestionarlo, y utilizo la autolesión como una forma de resolver aquel malestar. En cambio veíamos otros chicos, y no era un grupo pequeño, que tenían unas autolesiones diferentes. Eran autolesiones muy superficiales, con una topografía, una presentación muy variada, pero básicamente centrada y reducida en el antebrazo. Cuando les digo variada es que a veces incluso incluían letras como forma de autolesión, que básicamente utilizaban como instrumento el sacapuntas, desmontaban el sacapuntas, lo que nos implicaba también que no era una conducta tan impulsiva, sino que era un poco más, como planificada, nos daba la impresión, que nos daba la sensación que muchas veces se hacía en respuesta no tanto a un intento de regular la emoción negativa, sino más bien en respuesta de, bueno, estoy enfadado con mi entorno y no acepto esto. Nos daba la impresión a veces que era como, igual que el chico cuando se enfada puede golpear contra la pared y hacerse una autolesión en los nudillos, nos daba la impresión que muchas veces lo utilizaba la chica, en este caso, como una forma de gestión de estas situaciones, y que se comunicaba más por redes sociales. Y después teníamos un pequeño grupo, para no offenderme mucho, lo voy a hacer fácil, que básicamente teníamos la impresión que en la autolesión habían encontrado una forma de significación social. Me explico. Eran adolescentes que muchas veces se percibían como muy incompetentes en todas las áreas de su vida y que habían encontrado que, casualmente en la autolesión, digo casualmente porque quizá esta no era la intención, pero esto les había dado un estatus, incluso les había dado, de alguna manera, un grupo social. Eran adolescentes que encontraban en el grupo del malestar emocional su forma de identidad. Aquí había una subcultura, en su momento, yo digo una subcultura porque no me gusta decir trimo, urbana, pero una subcultura que era la de los hemos, más relacionado con el mundo gótico, como muchos de ustedes o todos conocen, que tendrían a hacer ese tipo de presentaciones. Entonces, yo creo que esto es muy importante de cara a la intervención, porque la intervención seguramente tendría que ser un tanto diferencial. Cuando uno se autolesiona, muchas veces los psicólogos vemos, como también comentaba, pues creo que era Ana Sintes al inicio, puede haber una funcionalidad compartida. Puede ser que una autolesión tenga distintas funcionalidades. Pero lo que a mí me interesa mucho a veces no es tanto porque empieza, sino qué es lo que la mantiene. Y aquí vemos cosas muy interesantes. A veces las autolesiones se mantienen porque el chico consigue con la autolesión evitar el enfrentarse a cosas. Y por tanto aquí, si no cambiamos esto, es muy difícil que deje la autolesión. Si yo cada vez que me autolesiono, lo que hago con la autolesión es que evito enfrentar una situación de malestar, que es, por ejemplo, el tener que enfrentar ir al instituto, y estos son casos reales, si yo no acabo entendiendo que esto es un factor de mantenimiento de esta conducta, será muy difícil trabajar. O a veces es la atención social. No estoy diciendo que los chicos autolesionen de manera premeditada para buscar atención. Digo que cuando un adolescente se autolesiona, y esto es conocido por el grupo, por los padres, por el entorno, muchas veces el entorno hace cambios ambientales que de alguna manera son vistos por el adolescente como, ostras, un día un adolescente me decía, es que desde que me corto, una cosa buena que ha pasado en mi vida es que siento que ahora soy alguien. Fijaros que esto es muy gráfico. O después también, bueno, cambios ambientales, ¿no? Hay padres y madres, y seguramente también hay educadores, que deciden ciertos cambios con alumnos que se autolesionan. Y estos cambios ambientales pueden ser desde, pues mira, no sé, pues quedas excluido de la evaluación de este trimestre. Y vamos a utilizar, pues, la evaluación del último trimestre para poder evaluarte, la diatrogenia profesional. Miren, aquí los clínicos tenemos mucho que decir. A veces los profesionales nos hemos centrado mucho. Me ha encantado cuando Ana Regat decía el malestar emocional, el malestar emocional es normal y no hay que menear tanto la perdiz hablando del malestar emocional continuamente. Esto no genera cambio. El malestar emocional existe. Lo que hemos de trabajar es para la tolerancia al malestar. Y a veces los profesionales hemos hablado demasiado del malestar emocional con estos jóvenes. No les hablo de los opiáceos y dos genógenos por este tema que seguramente en este perfil no tiene tanto interés, pero esto es otro factor. Entonces, para ir terminando, ¿qué hago cuando un alumno mío, estando en el profesor, en el docente, yo que no he ejercido de docente, pero que como soy psicopedagogo os empatizo mucho con la tarea ardua de un docente que está, además, no frente a un alumno que se autolesiona, frente a una clase donde quizá, además, hay otros que se autolesionan, pienso, ¿qué puede hacer? Y yo diría, primero, hay cosas de prevención universal. A mí esto me gusta mucho. Esto vale para el que se autolesiona, para el que tiene riesgo de hacerlo y para el que sabemos que nunca se va a acabar autolesionando. Pero enseñar habilidades de regulación emocional, eso es algo que es importantísimo. Actualmente, los adolescentes lo necesitan. Como decíamos, ¿por qué? Pero sabemos que se regulan peor. También habilidades de solución de problemas. Y estas cosas se pueden enseñar. No es algo innato. Hay gente que de manera innata lo tiene más fácil, seguro, pero esto se puede aprender, como ir en bicicleta. Entrenar alumnos en habilidades sociales. Las situaciones interpersonales en la adolescencia son un factor de estrés muy importante. Se encuentran muchas autolesiones donde un factor estresante es un factor interpersonal. Estrategias de gestión del estrés. La práctica de la actividad física. La hemos olvidado mucho, pero sabemos que una muy buena estrategia de regulación y de socialización es la práctica de actividad física, especialmente en deportes no competitivos, en deportes de equipo. Fomentar la vinculación de entidades y asociaciones con objetivo lúdico social. Mi pregunta con el paciente que se autolesiona, con el alumno, no es dónde está por las mañanas, porque suele estar en el instituto, es dónde está por las tardes. Y tener un sentido de pertenencia social de grupo, de un grupo, entre comillas, normativo y donde evidentemente la regulación emocional existe, esto nos abre una perspectiva diferente con esto. Realizar una correcta alfabetización en el uso de las redes sociales. Las redes sociales son fuente de malestar. Cuando uno cuelga un contenido, una foto de perfil, en Instagram o en TikTok, tanto ya, muchas veces lo que no sabemos es lo mal que lo viven algunos adolescentes cuando la respuesta obtenida no es la esperada. Y no hemos alfabetizado lo suficiente. Los adolescentes saben utilizar los móviles y los adultos también, pero sabemos realmente, hemos tenido una educación en lo que implica compartir esos contenidos, en saber gestionar la respuesta que vamos a recibir. es una presión social enorme la de las redes sociales. Y lo último, las redes sociales no son malas, son la oportunidad. Yo pienso que tenemos que empezar a hacer un uso de estas redes en sentido positivo. Tenemos influencers, youtubers, que van a tener una capacidad de persuasión mucho mayor a la que tengamos los educadores o los clínicos. No los estamos utilizando. Hay mensajes que dados por determinadas personas de 18, 20, 21 años llegaría. Y si estos mensajes nosotros los modulamos en el sentido que queremos, seguramente tendríamos unos jóvenes que escucharían otras cosas. Y eso es súper importante desde mi punto de vista. Conclusión, aquí tenemos prácticas diversas que, como les decía, son válidas para cualquier perfil de alumno. Yo no sé por qué no las hacemos de manera naturalística y educativamente en todos los... Bueno, yo pienso que esto incluso desde la primaria adaptado se puede empezar a trabajar, seguro. Y mire que yo de esto no sé tanto, pero seguro. Y para ir terminando, no se preocupen que no voy a ser pesado. ¿Qué puede hacer ya si ahora aquí ya el docente, en concreto, cuando hay un alumno que se autolesiona? Pues mostrar una actitud de escucha. Hemos de escuchar, evidentemente. Escuchar implica, oye, pues he detectado que hay esto, oye, ¿qué pasa? ¿Por qué? A ver si me cuentas. ¿Cómo tiene que ser esto? Hombre, esto tiene que ser con la privacidad, es decir, es muy de sentido común, pero a veces en algún momento algún docente dice, oye, esto sería bueno que lo pudiéramos hablar con el grupo clase para que puedan entender el problema que tiene él. Nosotros en esto lo desaconsejamos por la propia experiencia. Hablar de esto con el grupo clase no mejora las cosas porque crea estigma y a veces también hace que el grupo clase un poco le pregunte sistemáticamente al chico, oye, ¿te has cortado? O a la chica, ¿no? Y esto puede ser un factor mantenedor por la atención social positiva. Evitar complicidades con el alumno, este es sentido común, pero a veces puede ser la tentación de, oye, si esto no lo haces más, queda aquí entre tú y yo, pero si lo haces más tendría que informar a tus padres. Bien, hemos de informar a los padres siempre. Evitar, dedicar una clase de tutoría, hablar de las autolesiones. Claro, no es ocultar un problema, pero quizá más que hablar de las autolesiones, que esto puede conllevar el contagio social, hemos de hablar pues de lo que decíamos antes, ¿no? Estrategias preventivas más amplias. Interesarnos por el alumno cuando tenemos momentos en que hablamos individualmente con él en un sentido amplio. Nosotros siempre ponemos el ejemplo, yo en clínica también lo hago, a veces se me escapa, pero más que preguntar el cómo estás, yo en clínica cuando pregunto cómo estás pienso ya no lo he hecho bien porque la respuesta siempre es mal. Entonces quizás mucho mejor preguntar, oye, ¿qué has hecho este fin de semana? ¿Cómo te lo has pasado pero haciendo qué? ¿Qué cosas tienes para este fin de semana? Y si no tienes, oye, ¿qué cosas podemos hacer para el fin de semana? O, ¿qué te gusta hacer? Oye, me dijiste que te gustaba mucho la escalada. Oye, ¿por qué no estás haciendo la escalada? Estas cosas yo creo que tienen más sentido. Y centrar también en, como profesor, más que cómo puedo yo ayudarle emocionalmente, que no digo que no se puede hacer, pero también es muy importante, yo creo que es muy importante para estos adolescentes, que el profesor también transmita que tú eres una figura allí de ayuda para que tú te sientas mejor en el instituto y en un sentido amplio. ¿Y qué puedo hacer para que progreses escolarmente? Porque algunos chicos con autolesiones se nos quedan fracasando escolarmente. Y esto nos añade un pronóstico peor. Entonces, por tanto, esto ya ha salido un poco, pero escuchar, mantener la calma, respetar, acompañar, pero no ser cómplice, mostrar disponibilidad. Esto es importantísimo. Y ya para ir finalizando, no expresar frases del tipo, pues, esto lo podemos hacer todos, pero esto debemos evitarlo. No entiendo por qué haces esto. Bueno, oye, si las cosas en tu vida tampoco son tan diferentes de las de los demás. Si lo que me estás contando es normal a tu edad. Esto es muy imaginante, ¿no? Para ser anormal, pero para ti eso no lo vive bien. Pregúntale si hay algo en la vida que le preocupa. Esto es súper importante o que no va bien y que nos cuenta. Un centro es, en general, porque piensas que sientes de muchas cosas, ¿no? Y no hagas juicios de valor, ¿no? Incluso aquel joven que nos dice, yo alguna vez a algún paciente me ha dicho, mira, es que yo me autolesiono porque me da la gana y tú no eres quien para cambiármelo. No debemos hacer juicios de valor. Yo no le voy a decir, pero ¿cómo puedes decir eso? Bueno, yo quizá aquí tengo que hacer una lectura y decirle, oye, veo que eres un chico decidido y que tienes cosas claras. Hay una actividad porque no se va a decir mucho, pero no tiene las cosas claras, ¿no? Bueno, hay que también descolocar un poco al adolescente. Transmitir, transmitir, estoy ya terminando, transmitir que cuenta con apoyo para enfrentar en estos momentos de vida que te tiene la ley. Proporcionar actividades alternativas que no vas a hacerse daño. Eso es muy importante. Pero es que si no me hago daño, ¿qué hago? Bueno, yo creo que no hace falta, como también decía Ana Rigat, ir al psicólogo clínico. Me ha gustado mucho esto. A veces, la psicología clínica está haciendo un abuso. No, hay cosas que podemos hacer sin los clínicos. Otras cosas, digamos los clínicos. Facilita que pueda seguir el curso con mayor normalidad posible y indica, pues, que por respeto a sus compañeros, eso es un dato que pensamos es importante. Las lesiones, a veces, son muy visibles a los demás y nosotros siempre partimos de que sería importante, pues, que para evitar tanto, por un lado, el estigma que puede recibir el chico que se corta o la chica que se corta, como para evitar este contagio social, pues, el que puedan llevar estas cubiertas, ¿no?, estas autoresiones. Y lo último de todo que les presentaré es que si alguien dice, oiga, y en un primer nivel, desde el mundo, desde los docentes, ¿no?, e incluso, desde los padres, algo donde podamos acudir, que nos pueda dar estrategias para poder ayudar a nuestros alumnos y a nuestros hijos. Nosotros, tanto Ana Sintes como yo, formamos parte de un grupo de trabajo de estudio de las autoresiones que es el grupo Greta que creó esta página, que es la página Answers, les animo a que puedan ustedes por su lugar. Nada, no me excedo más, muchas gracias por su atención y, nada, encantado en el debate, si esto nos permite, pues, seguir avanzando.